Sigamos con el equipo Yuridia. Escuchemos a Olga Tomás y a Eric Medrano. Y que comience la batalla del equipo Yuridia. Pero no me tortures hasta el amanecer. A veces pienso que es mejor marchar y no volver la vista atrás de mí. Fueron momentos tan el límite que no quisiera mencionar. Imaginando siempre el que dirá de mí si ahora tú te vas. Aunque yo seguiré amándote puede ser que un día volverás. Si piensas tú, gaviota, en libertad que pierdo el tiempo al esperar. Las esperanzas se me anotan ya. Se me anotan ya. Y mi coraje muerto está. Amame. Oh, déjame. Pero no me tortures hasta el amanecer. Amame. 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 Qué interpretación. Muy bien. Muy bien. Gran batalla del equipo Yuridia. Ella es Olga Tomás y Eric Medrano. Qué sonrisota. Felicidades, Lucía. Muy bien. Antes de escuchar a su coach, vamos con Jos Favela. ¿Me permiten ser totalmente franco? Por favor. ¿Me lo permite usted? Cuando no lo eres. Bueno, no. Si vas a pedir matrimonio, no. Si vas a hacer otra cosa, sí. Ok. No, no. Hablar acerca de lo que hicieron esta noche. Definitivamente hubo momentos brillantes de ambos. Tal vez juntos no fue lo más así que yo dijera. Me enchinaron la piel. La verdad. Pero sí alcanzo a distinguir que ambos tienen mucho que aportar. ¿Qué siento personalmente? Que a lo mejor a Olga esta canción le viene más. Este tipo de canción. Y al amigo Eric lo deja un poco descanchado. ¿Verdad? O sea, yo, si fuera Yuridia, estaría en un dilema y en un rollo muy difícil. Porque efectivamente para mí, amigo Eric, con toda la franqueza y honestidad del mundo, Olga se paró en ese escenario y la neta lo hizo muy bien. Yo coincido con Jos en el aspecto de no siento que esta canción te favoreció, pero no tanto porque no tuvieras la voz para hacerlo igual y no estabas tú muy cómodo. Por eso quisiera preguntar, ¿tú cómo te sentiste? O sea, ¿te sentiste muy bien cantando? Me sentí bien, pero sí es un género que nunca había cantado. Entonces... Como que queríamos que salieras de tu cascarón. Eso es lo que de repente, ¿no? Como que veíamos a Olga y Olga estaba completamente afuera, ¿no? Y dijimos, es que sabemos que cantas muy bien, ¿no? Y tienes lo tuyo, pero como que te sentimos un poco introvertido todo el tiempo, mirando muy poco para acá, como que dijimos un igual. Yo creo que fue sin inseguridad. A lo mejor es la canción, a lo mejor es el género, pero lo que sí te puedes llevar esta noche, y yo creo que todos estamos de acuerdo, estás en las batallas, ¿no? Es un momento más avanzado en la voz, ¿no? Y tienes la voz. Gracias, Hash. David Bisbal. Yo, personalmente, como recuerdo tus actaciones anteriores, a mí me gustan mucho tú. Yo sé lo que tú puedes dar, y lo que puedes dar todavía en este concurso. Y lo que sí es cierto es que Olga es una máquina también. Entonces... Personalmente, yo creo que te he dicho ahí un poco mi gusto. Que aunque haya pasado esto, yo sé lo que hay o lo que pueda haber en el futuro. Yo también... O sea, es justo... O sea... Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yuridia? No sé qué hacer. Ya, es que... Porque, claro, uno viene acá con una idea, y luego ven las batallas... Y te las desbaratan, ¿no? Sí, pasan cosas distintas. Lo que sí es verdad es que yo a Erick le había pedido que conectara más con la canción, que volteara a ver más hacia el frente. ¿Por qué? Porque se estaba apoyando mucho en Olga. Y es verdad, Olga tiene mucha más experiencia, ya la estamos viendo ahí. Eh... O sea... Dueña de... Es como diría mi querido David, es una mostra. Entonces, por eso es que yo estoy un poco confundida. No sé si al elegirte a ti esto te vuelva a pasar. No sé si sea bueno elegir a Olga porque no fue justo. Entonces, estoy como... Bueno... ¿Quién ganaría esta batalla? ¿Olga Tomás o Erick Medrano? Bueno... Eh... He basado esta decisión estrictamente en la etapa que estamos, que ya se está poniendo más fuerte todo. Y he decidido que me voy a quedar con Olga Tomás. ¡Felicidades, Olga! Continúa. Cuidado. Yuridia. Cuidado. Hay que echarle ganas. Perfecto, coaches. En el escenario tenemos a Erick Medrano. Él quiere una oportunidad de permanecer en esta competencia porque está disponible para robo. Bueno, Erick, felicidades. En verdad, fuerte el aplauso para ti. Gran talento, gran entrega, sonrisa, disposición. Felicidades. Quédate con todo eso. Continuamos con más. Yuridia eligió para esta batalla a Olga Tomás y a Erick Medrano. Un dueto en donde su amistad se pondrá a prueba. ¡Bienvenidos, chicos! ¿Cómo están? Por fin, contigo. Por fin, ya sé, por fin. Yo estoy muy emocionada. Creo que estoy más nerviosa que ustedes por lo que veo. Yo creo que me sentía un poco nervioso porque yo nunca he cantado con alguien a dueto. Siento que Erick depende mucho de Olga. Entonces, a la hora de pensar cómo va a ser él como solista, me deja con muchas dudas. Entonces, a lo mejor en la letra apóyate para poder voltearla a ver en algunos momentos, pero no la voltees a ver con preocupación. Me siento un poquito presionado a trabajar ya por mi parte porque sí me apoyaba mucho en ella. Creo que ahora ya voy a trabajar un poquito más en mis partes, a entrar en los tiempos sin voltearla a ver porque creo que nos coordinábamos de esa forma porque fue como ella me empezó a mostrar cómo cantar los dos juntos. En el comienzo, ahí hubo una desafinación importante. Hay que trabajar en eso porque es el principio y ahí es donde atrapan a todos, ¿ok? Lo que pudiera aportar yo en esta batalla como para, si acaso, la diferencia es que soy más vieja y que, no sé, de repente pudiera demostrar que... No sé, lo he hecho antes, pero no así tampoco de manera prepotente, sino de que, no sé, que me ayude esa parte de tener un poco más de experiencia. Lo están haciendo muy bien. Gracias. Y ataquen bien al principio. Sí. Es todo. Me parece que va a ser algo muy difícil, va a ser muy difícil tomar una decisión con ellos dos.